Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a aclarar una información de vital importancia para poder resolver ejercicios de cicloranking con regeneración. Ya en un video anterior se aclaró con lujo de detalles lo que sucede en un calentador de agua cerrado. ¿Te has perdido de este video? No te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos toda la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y domina hoy mismo todo sobre los calentadores de agua cerrados. De tal forma que no tengas ningún tipo de problemas en este tipo de ejercicios. El día de hoy vamos a aclarar una importante consulta que ha sido realizada por varios suscriptores. A saber lo que sucede en una turbina. Obsérvese acá. Lo que sucede en una turbina cuando pertenece por supuesto a un cicloranking con regeneración. Por lo tanto se realiza una extracción. Observese acá en tres. Se realiza una extracción para alimentar un calentador de agua. Vamos a fijar nuestra atención hoy en lo que sucede acá en la turbina. Pero ojo cuando esta turbina posee cierta eficiencia. De tal forma que con el video recomendado de los calentadores de agua cerrados. Más los videos que hasta ahora he desarrollado sobre cicloranking con regeneración. Que los puedes encontrar en esta lista de reproducción. Y el video que estás observando el día de hoy. En el cual desarrollaré con el mínimo detalle lo que sucede en una turbina. Cuando la misma posee repito cierta eficiencia. Y también tiene cierta extracción. Podrás resolver con total dominio cualquier tipo de ejercicio. Bien sea de un examen, de un trabajo, etc. Veamos. En la parte izquierda de la pantalla se visualiza una turbina. La cual se ha ampliado y se han agregado ciertos valores. Como lo son la entrada a la turbina. Observese acá. Entra vapor de agua a una presión de 6 megapascal. Y a una temperatura de 450 grados centígrados. Este vapor se expande hasta la extracción ubicada acá en tres. Para alimentar cierto calentador de agua. Y se sabe que la extracción se realiza a una presión de 2 megapascal. Luego el resto del vapor se sigue expandiendo hasta salir de la turbina acá en cuatro. A una presión de 600 kilopascal. Y por supuesto la turbina posee cierta eficiencia. Observese acá. Una eficiencia en este caso de 0.85. Con estos datos vamos a proceder a calcular la entalpía de entrada a la turbina. La entalpía en dos. La entalpía en la extracción. Es decir la entalpía tres. Y finalmente la entalpía a la salida de la turbina. Es decir en el estado 4. ¿Cómo se pueden obtener estas tres entalpías? Cuando la turbina posee dos características. Por un lado cierta eficiencia. Y por el otro una línea de extracción. Para alimentar cierto calentador de agua. Excelente. Comencemos. Observemos lo que sucede en un diagrama temperatura entropía. Ante esta situación. Recuérdese que en el diagrama temperatura entropía. Se tiene la presión más alta posible. Que es la presión de la caldera. Que en este caso es igual a 6 megapascal. Recuérdese que 6 megapascal al multiplicarse por 1000. Se obtiene la presión en kilopascal. Luego se tiene una presión de extracción de 2 megapascal. Y la presión a la salida de la turbina. La cual es de 600 kilopascal. Y a pesar de que no la vamos a utilizar. En este caso. He colocado cierta presión del condensador. Solo para recordar. Que en un ciclo ranking siempre existen. Dos presiones límites. La presión más baja. Que es la presión en el condensador. Y la presión más alta. Que es la presión en la caldera. Pero repito. En este caso. Solo vamos a trabajar con estas tres presiones. Con la presión de la caldera. La presión de extracción. Y la presión a la salida de la turbina. Por supuesto. Como el vapor que entra a la turbina. Proviene de una caldera. El estado a la entrada de la turbina. Es el de vapor sobrecalentado. Por lo tanto. Podemos ubicar acá el punto 2. Observese acá. Repito. Ya que es muy importante. El vapor que entra a la turbina. Proviene de una caldera. Y siempre el vapor a la salida de la caldera. Se encuentra sobrecalentado. Por lo tanto. El estado 2. Está completamente definido. Por ser la salida de la caldera. Y entrada de la turbina. El estado 2. Es el de vapor sobrecalentado. Y lógicamente. Ya sabemos que en este estado. Es donde se obtiene la temperatura más alta posible. Y acá en la parte inferior. Donde se encuentra la presión del condensador. Es donde se ubica la temperatura más baja posible. Ahora bien. Cuando la turbina es ideal. El diagrama queda de la siguiente manera. Así. Obsérvese acá. Así se trabaja cuando la turbina es ideal. Es decir. La eficiencia es del 100%. Pero ¿Qué significa que la turbina sea ideal? Significa que la expansión ocurre en forma isoentrópica. Es decir. A entropía constante. Por tal razón. En las turbinas ideales. Se dibuja una línea totalmente vertical. Obsérvese acá. Y justamente acá en 3. El punto 3. Que lo podemos igualar a 3S. Donde S significa a entropía constante. Se realiza la extracción. La extracción de cierta fracción Y de vapor. De esta manera. Vamos a destacarlo. El vapor extraído de la turbina siempre se enfría. Ojo. Siempre se enfría. Hasta el estado de líquido saturado. Siempre. Y por supuesto. Como acá en 3. Se extrae cierta fracción de vapor. Continúa circulando o expandiéndose. El resto del vapor. Es decir. 1 menos Y. De tal forma que en este caso. La salida de la turbina. Es el estado de mezcla. Obsérvese acá. Y ojo. Repito. El estado 4. También lo he denotado como 4S. Para significar con esta S de entropía. Que el proceso se ha dado en forma isoentrópica. Es decir. A entropía constante. Ahora bien. Nuestra turbina no es ideal. Pero. ¿Por qué no es ideal? Porque existe cierta eficiencia. Obsérvese acá. Y cuando se nos proporciona cierta eficiencia. Podemos decir que la turbina se comporta en forma real. No en forma ideal. Y ojo. Atención. Cuando la turbina se comporta en forma real. Y debemos ubicar el proceso en un diagrama temperatura-entropía. Existen dos modelos aceptados. El primero de ellos es el siguiente. Pon mucha pero mucha atención. Este es el primer modelo. La sustancia entra a la turbina en el estado de vapor sobrecalentado. Y se expande a través de esta curva. Esta curva que está acá. Esta es la expansión real de la turbina. Esta línea punteada vertical. Representa la expansión ideal que ya se explicó. Es decir, la expansión isoentrópica. Pero repito. La expansión real se representa a través de esta curva verde. Esta que se encuentra acá. Cuando la turbina se comporta en forma ideal. La extracción se realiza acá. Entre S. A entropía constante. Pero realmente la extracción se está realizando acá. Por lo tanto, hay que calcular la entalpía 3. La entalpía real. Y de la misma manera, la salida de la turbina no se encuentra acá en el estado de mezcla. Se encuentra realmente acá. En el estado de vapor sobrecalentado. En este caso. Por lo tanto, debemos calcular la entalpía 4 real. Muy bien. ¿Y cuál es el segundo modelo? Este es el segundo modelo. Obsérvese acá. Donde la expansión ocurre a través de esta curva. Esta curva bicolor. La he dibujado en dos colores. Para explicar mejor lo que está sucediendo. Primero, el vapor se expande desde 2 hasta 3. Acá. En forma real. Y luego, ojo, se continúa expandiendo a partir de 3. A partir de 3 se continúa expandiendo en forma real hasta llegar a 4. Vamos a colocar los dos modelos para que logres observar la diferencia. Hemos llegado a uno de los puntos más importantes de este video. Por lo tanto, te solicito especial atención para que visualices la gran diferencia entre utilizar un modelo u otro. Y quizás en este momento te preguntes, pero profesor, ¿qué modelo debo utilizar? Esto dependerá de tu docente, de tu profesor. Algunos profesores trabajan con este modelo. Y otros profesores trabajan con este segundo modelo. De tal forma, si revisas la literatura, visualizarás que algunos libros utilizan este modelo. Pero otros libros utilizan este otro modelo. Pero en líneas generales, ambos modelos son perfectamente válidos. Muy bien. Ahora visualiza la parte inferior de la pantalla. Y en especial, fija tu atención en las fórmulas de la eficiencia de la turbina. En cómo se escriben. Por ejemplo, para la primera expansión, acá en el lado izquierdo. ¿Cuál es la primera expansión? Esta que se encuentra destacada acá en azul. Observala acá. La expansión real. Desde 2 hasta 3. Observa cómo se debe escribir la fórmula de la eficiencia de la turbina. H2 menos H3 sobre H2 menos H3S. Donde H3S es la entalpía acá. La entalpía isoentrópica. Ahora visualiza cómo se escribe la fórmula de la eficiencia de la turbina para la segunda expansión. ¿Cuál es la segunda expansión? Esta, esta que está acá en morado. Y ojo, atención. A pesar de que esta segunda expansión ocurre desde 3 hasta 4. Como se está tomando el modelo donde la línea isoentrópica es vertical desde 2 hasta 4. Observalo acá. Nos estamos apoyando en este modelo para calcular las entalpías reales. Observa cómo debemos escribir la fórmula. Como H2 menos H4 sobre H2 menos H4S. Donde la entalpía 4S es la entalpía acá. En este punto. En conclusión. En el primer modelo. Para obtener la entalpía 3 real. Y para obtener la entalpía 4 real. Siempre. Ojo. Siempre nos apoyamos en la entalpía de entrada a la turbina. En H2. Obsérvese acá. En ambos casos. En la entalpía acá en 2. En cambio en el segundo modelo. Acá al lado derecho. Ahora por favor fija tu atención. Acá al lado derecho. Las fórmulas de la eficiencia varían. Pero ¿por qué varían? Porque en la primera expansión. Esta que está acá en naranja. Desde 2 hasta 3. Obsérvese acá. Se debe escribir. H2 menos H3. Sobre H2 menos H3S. Donde la entalpía 3S. Es la entalpía acá. La entalpía isoentrópica. Y de esta manera podemos obtener la entalpía 3 real. De esta forma. Pero ojo. Cuidado. En la segunda expansión. Esta expansión morada. Vamos a volverla a destacar. Esta segunda expansión. Que va desde 3 hasta 4. Se apoya ahora en esta línea vertical azul. En esta. Obsérvese acá. Que va desde 3 hasta 4S. Por lo tanto. La fórmula de la eficiencia. Se debe apoyar en el estado 3. H3 menos H4. Sobre H3 menos H4S. Observa que estamos partiendo de 3 en este segundo caso. Observa. Esto es muy importante. Para la segunda expansión en el segundo caso. Partimos de la entalpía 3. Y para la primera expansión. Partimos de la entalpía 2. En cambio. En el primer caso. En el diagrama del lado izquierdo. Independientemente de que se trate de la primera expansión o segunda expansión. Siempre nos vamos a apoyar en la entalpía 2. Obsérvalo acá. En la entalpía número 2. Y esta es la principal diferencia. Y para concluir. Observa que en el primer caso. Todas las entropías de la línea vertical son iguales. La entropía 2. Es igual a la entropía 3S. Y es igual a la entropía 4S. Pero ojo. En el lado derecho. La entropía 2. Es igual a la entropía 3S. Y por otro lado. La entropía real del estado 3. Es igual a la entropía 4S. Y desarrollar el ejercicio bajo este segundo modelo. No es igual a desarrollar el ejercicio bajo este primer modelo. Estos son los detalles. Que por lo general. No se te informan en los ciclos ranking. Y lógicamente. Al desconocerlos. Te costará un poco abordar este tipo de ejercicios. Como la información transmitida en este video. Es de vital importancia. Para que puedas resolver cualquier tipo de ejercicio. De ciclo ranking con regeneración. Para fijar la idea transmitida. Desarrollaré un ejemplo numérico. De todos los casos. De cuando la turbina se comporta en forma ideal. Y cuando la turbina se comporta en forma real. Que ya sabemos que hay dos modelos. Vamos a hacer los cálculos. De las tres entalpías. Utilizando todas las situaciones. Repito. Turbina ideal. Y los dos modelos. Para turbinas reales. Y recuerda que estos valores que visualizas. Acá. En el diagrama temperatura entropía. Son los datos. Que he proporcionado. Para realizar. Los cálculos de las entalpías. De los ejemplos. Que a continuación. Desarrollaré. Comencemos cuando la turbina se comporta en forma ideal. Así. Observa. Cuando la turbina se comporta en forma ideal. Debemos calcular la entalpía 2. Por supuesto. La entalpía 3. Por supuesto. Con la condición de que la entropía es constante. Y la entalpía 4. Con la misma condición de que la entropía es constante. Comencemos con el estado 2. Ya sabemos que el estado 2. Es vapor sobrecalentado. Porque es la sustancia que sale de la caldera. Por lo tanto. Vamos a dirigirnos a la tabla de vapor sobrecalentado. Ubicamos la presión de 6 megapascal. Aquí tenemos la presión de 6 megapascal. Ubicamos la temperatura. Que es de 450 grados centígrados. Y tomamos nota siempre de dos valores. Tanto de la entalpía como de la entropía. Acá se visualizan. Entalpía y entropía. Independientemente de que la turbina sea ideal o real. Siempre debes tomar nota de estos dos valores. Entalpía y entropía. Vamos a pizarra. Acá se visualizan entalpía y entropía. El punto 2 es bastante sencillo. Porque el estado es vapor sobrecalentado. Debido a que la sustancia proviene de la caldera. Excelente. Continuemos. Ahora vamos a proceder a calcular la entalpía 3. Acá en este punto. Por supuesto con la condición de que la entropía es constante. Observa. Para realizar el cálculo de la entalpía 3. Siempre debes seguir el siguiente procedimiento. Con la presión de extracción. Que es la presión 3. Te vas a dirigir a la tabla de vapor saturado. Y siempre vas a tomar nota de HF, HG, SF y SG. Siempre. Observa. En pantalla se visualiza la tabla del agua saturada. Ubicas la presión de extracción. La cual es de 2000 kilopascal. Observa la K. Y anotas HF y HG. SF y SG. Acá en pizarra se visualizan. Posteriormente vas a comparar la entropía del estado 3. Pero ¿por qué conoces la entropía del estado 3? Porque la entropía del estado 3 es igual a la entropía del estado 2. Debido a que la turbina es ideal. Y por supuesto la entropía del estado 2 ya la conocemos. Observa la que arriba. Vale 6,7219. Vas a comparar esta entropía con estas dos entropías. Con estas que están acá. ¿Qué logras visualizar? Muy bien. Que la entropía conocida que vale 6,7219. Es mayor que S su G. S su G vale 6,3390. Evidentemente la entropía 3 es mayor que S su G. Y recuerda del video donde te enseñé todos los casos posibles para definir un estado. Que cuando esto sucede. La sustancia se extrae de la turbina en el estado de vapor. Sobrecalentado. Repito. Como S3 es mayor que S G. El estado es el de vapor. Sobrecalentado. ¿Te has perdido de nuestro video donde expliqué con lujo de detalles cómo definir un estado? No te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla. Y conoce todos los casos posibles. De tal forma que domines siempre la definición de los estados termodinámicos. Genial. Continuemos. Una vez que conoces el estado acá en 3. Que es el de vapor sobrecalentado. Debes dirigirte a la tabla de vapor sobrecalentado para obtener la entalpía 3 de la siguiente manera. Con la presión 3 que es la presión de extracción que vale 2000 kilopascal. Y la entropía 3 que es igual a la entropía 2. Te vas a dirigir a la tabla de vapor sobrecalentado. Y prácticamente siempre debes interpolar. Prácticamente siempre. Para poder obtener la entalpía H3S. Recuerda que la S significa que la entropía es constante. Es decir que la turbina es ideal. Vamos a ir a la tabla de vapor sobrecalentado. Y vamos a ubicar la presión de extracción que es 2 megapascal. Y la entropía conocida. Recuerda que la entropía conocida es esta. 6,7219. Observa. Sabemos que la presión de extracción es 2 megapascal. Obsérvalo acá. Estamos en la tabla de vapor sobrecalentado. Recuerda que la entropía conocida vale 6,7219. Pero 6,7219 se encuentra entre estas dos entropías. Entre estas dos. Por lo tanto para la entropía de 6,5475. Este es el valor de la entalpía. Y para esta entropía. Este es el valor de la entalpía. Por tal razón debes siempre interpolar. Para conocer la entalpía en la extracción. Vamos a pisarla. Luego de interpolar la entalpía de extracción. Vale aproximadamente 2,998,8. Si no recuerdas cómo interpolar. No te preocupes. Acá en la mejor asesoría educativa. Siempre te dejamos toda la información útil a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla. Y domina para siempre cualquier proceso de interpolación. Muy bien. Continuemos. Y recuerda, ya que es muy importante destacarlo. Se ha escrito H3S. Porque esta S significa que la entropía es constante. Es decir, este punto. Obsérvalo acá. Este punto representado en la gráfica con este punto azul celeste. Representa la entalpía a entropía constante. Es decir, a través de una línea vertical. Muy bien. Y ahora finalicemos este análisis de una turbina ideal obteniendo la entalpía ideal acá. La entalpía 4S. Para obtener la entalpía 4S, nos apoyaremos en su correspondiente presión. Que es la presión a la salida de la turbina, la cual vale 600 kilopascal. El procedimiento es el siguiente. Con esta presión, te diriges a la tabla de vapor saturado y tomas nota de HF, HG, SF y SG. Posteriormente, vas a comparar la entropía 4S, que por supuesto ya sabemos que es igual a la entropía 2. Debido a que esta línea es totalmente vertical, obsérvese acá. Esta línea es vertical. La entropía 2 es igual a la entropía 3 y es igual a la entropía 4. Todas las entropías son iguales. Y en este caso, esa entropía igual vale 6,7219, obsérvese acá. Y vas a comparar esta entropía con estos dos valores de entropía, con estos que están acá, SF y SG. Que logras visualizar que en este caso la entropía conocida se encuentra entre estos dos valores. 6,72 se encuentra entre 1,93 y 6,75. Por lo tanto, el estado a la salida de la turbina es el de mezcla. Y como es el de mezcla, necesariamente existe cierta calidad, obsérvese acá. Calidad que siempre vas a calcular con esta fórmula. La entropía conocida, menos SF sobre SFG. Sustituyéndose tiene la entropía S4S, que es igual a S3 y es igual a S2, menos SF, que ya lo conocemos, 1,9308, sobre SFG. Recuerda que SFG no es más que SG menos SF, siempre. Al realizar este cálculo se obtiene como resultado aproximado 0,99. Esta es la calidad a la salida de la turbina. Y finalmente con esta calidad, calculas la entalpía del estado 4, del estado 4, ojo, y ideal. Representado con esta letra S, esta entalpía se obtiene con esta fórmula, HF más la calidad del estado 4, por HFG. Todos estos valores los conocemos. Acá arriba ya tienes HF y HG. Obsérvalo acá. HF y HG. HF más la calidad, que ya la conocemos, por HFG. Ojo, siempre recuerda que HFG no es más que HG menos HF. Restas HG, que vale 2,756,2, menos HF, que vale 670,38. Y obtienes exactamente este resultado. Y al realizar esta sencilla operación, obtienes la tercera entalpía. La entalpía a la salida de la turbina. Esta vale aproximadamente 2,735,32 kJ sobre kilogramos. Y listo. De esta manera hemos trabajado hasta ahora. Ahora pasemos a realizar los cálculos cuando se considera la eficiencia de la turbina. Recuerda que al considerar cierta eficiencia, la turbina se comporta en forma real. Y existen dos modelos. Continuemos. Acá en el gráfico visualizamos el primer modelo. Recuerda que el primer modelo se apoya en que esta línea es totalmente vertical, esta que está acá. Pero la expansión real ocurre acá, en esta curva. Por lo tanto debemos calcular H2, H3 y H4. Muy bien, observa. La entalpía 2 se calcula tal cual como ya lo hemos hecho. Porque recuerda que la sustancia a la entrada de la turbina proviene de la caldera. Por lo tanto el estado es vapor sobrecalentado. De tal forma que con la presión de la caldera de 6 megapascal y la temperatura de 450 grados centígrados, se obtiene fácilmente la entalpía 2 y la entropía 2. Luego el procedimiento a seguir siempre es el siguiente. Para la primera expansión, desde 2 hasta 3, escribes la fórmula de la eficiencia. Obsérvalo acá. Y para la segunda expansión, de 3 a 4, escribes también la fórmula de la eficiencia. Observa que ambas expansiones siempre se apoyan en H2. Observa. Mucho cuidado con este detalle. Pero, ojo, repito y hago mucho hincapié, ya que es muy importante. Estas fórmulas son válidas bajo este primer modelo. Donde esta línea es totalmente vertical. Mucho cuidado con ese detalle. Ahora bien, ¿para qué escribimos estas fórmulas? Porque de la primera fórmula, acá en la primera expansión, vamos a despejar la entalpía 3. La entalpía real 3. Y de la segunda fórmula, vamos a despejar la entalpía real 4. Es decir, la entalpía K en 3, mira el gráfico acá, y la entalpía real 4. Que evidentemente son distintas de las entalpías ideales. De las entalpías que calculamos cuando la turbina se comportaba en forma ideal. Cuando calculamos H3S y cuando calculamos H4S, ¿correcto? Ahora bien, al examinar estas fórmulas caemos en la cuenta que la eficiencia es conocida. Recuerda que la eficiencia vale 0,85. La eficiencia es conocida. ¿Conocemos la entalpía 2? Sí, por supuesto, la entalpía 2 es la más fácil de obtener de la tabla de vapor sobrecalentado. Ya tenemos la entalpía 2. ¿Qué es lo único que falta por conocer? Evidentemente falta por conocer dos entalpías H3S y H4S. ¿Y cómo debemos proceder para calcular estas dos entalpías ideales, H3S y H4S? Tal como ya lo hicimos cuando te expliqué el comportamiento ideal de la turbina. Cuando calculamos H3S y H4S, aplicas exactamente el mismo procedimiento. Y recuerda que H3S nos dio como resultado este valor y H4S nos dio como resultado este otro valor. Por lo tanto, ya conocemos todo. De tal forma que al despejar de la primera fórmula H3 se obtiene este despeje. Obsérvalo acá. Se obtiene este despeje. Y al sustituir H2, la eficiencia de la turbina que vale 0,85, H2 menos H3S, se obtiene la entalpía 3 real. Obsérvese acá. Y finalmente, al comparar la entalpía 3 real con HG, pero ojo, HG a una presión de 2 MPa. Recuerda que este valor de HG era 2798,3. Al realizar la comparación de la entalpía 3 real con HG, caes en la cuenta que H3 es mayor que HG. Por lo tanto, el estado real 3 es vapor sobrecalentado. Y ciertamente así se visualiza en el gráfico. El estado 3 real acá es el de vapor sobrecalentado. Y exactamente de la misma forma se despeja H4 de la segunda fórmula. H4 es igual a H2 menos la eficiencia de la turbina que vale 0,85, por H2 menos H4S. Como ya conocemos todos estos valores, al sustituir se obtiene la entalpía 4 real. Y de igual manera, al compararla con HG, pero ojo, este HG es a la presión 4 porque el punto 4 se encuentra acá a una presión de 600 kPa. Recuerda que HG ya lo habíamos anotado y vale 2756,2. Evidentemente H4 es mayor que HG. Por lo tanto, el estado 4 real también se encuentra en el estado de vapor sobrecalentado. Y acá se visualiza, mira, el estado de vapor sobrecalentado. En cambio, H4 ideal se encontraba en la zona de mezcla. Finalmente visualiza esta comparación. Siempre H3 real, ojo, siempre H3 real, es mayor que H3 ideal, obsérvalo acá. Esto se visualiza en el gráfico. El punto 3, el punto 3 real, se encuentra por encima del punto 3 ideal, obsérvalo. Y esto siempre sucede de la misma manera para 4. Observa que H4 real es mayor que H4 ideal. Y esto se visualiza también en el gráfico. H4 se encuentra por encima de H4S. Y este comportamiento siempre ocurre. Pero, ¿cuál es la utilidad de saber esto? Muy importante, saber si vas bien en tus cálculos. Si estás realizando los cálculos y te sucede lo contrario, por ejemplo, que la entalpía 4 real te da menor que la entalpía 4 ideal, ya sabes que debes detenerte y revisar. Genial. Finalicemos analizando el segundo modelo cuando la turbina se comporta en forma real. Observa ahora el gráfico del segundo modelo del comportamiento de una turbina real. Obsérvalo acá. Vamos a realizar el cálculo de todas las entalpías para que visualices la diferencia. Ya sabemos que el estado 2 es bastante sencillo. Es el estado de vapor sobrecalentado y se obtiene acá. Tal como ya se explicó. Pero, ¿cómo vamos a obtener la entalpía real 3 y la entalpía real 4? Escribiendo las fórmulas de la eficiencia. Observa. Acá se visualizan. Pero, ojo, atención. En la primera expansión de 2 a 3, la fórmula de la eficiencia queda así. H2 menos H3 sobre H2 menos H3S. Mientras que en la segunda expansión, que parte de 3 a 4, pero, ojo, apoyándose en esta línea vertical isoentrópica, esta línea azul, mucho cuidado, la fórmula queda así. H3 menos H4 sobre H3 menos H4S. Observese la diferencia. En el primer caso, todas estas entalpías eran H2, todas, pero ahora no. En este segundo caso, en cuanto a la segunda expansión, nos apoyamos en H3. Tal como ya sabemos, la eficiencia de la turbina es conocida. Vale 0,85. No hay problema. H2 lo conocemos. Acá está. Y también ya se conoce H3S. El cálculo de H3S es exactamente el mismo de cuando se explicó el comportamiento de la turbina ideal. Ya que 3S, observalo acá en el gráfico, cuidado, 3S, se encuentra en esta vertical con 2. Es decir, la entropía 3, 3S, es exactamente igual a la entropía 2. Y al igualar estas dos entropías y considerar la presión de extracción, se obtuvo H3S. Ya esto fue explicado. De tal forma que la única incógnita es H3. De acá puedes perfectamente despejar H3. Pero claro, en este momento pensarás que esta primera fórmula es exactamente igual a la primera fórmula del modelo anterior. Por lo tanto, el valor de H3, únicamente el valor de H3 real, es exactamente igual al primer modelo. Recuerda el primer modelo. Vamos a colocarlo en pantalla. Observa la fórmula para el primer modelo. Cuando despejamos H3, nos dio como resultado 3044,4. Ojo, porque la primera expansión, esta primera parte del gráfico, la primera expansión, es idéntica tanto para el primer modelo como para el segundo modelo. La expansión que varía entre los modelos es la segunda, esta que está acá. La segunda sí varía. Muy bien, continuemos. Y luego, con la presión 3, que es la presión de extracción, 2 megapascal, y la entalpía 3, vamos a interpolar en la tabla de vapor sobrecalentado. Siempre. Pero, ¿para qué realizar este cálculo adicional? Para conocer la entropía 3. Ya que la entropía 3, en este segundo modelo, se debe calcular. En cambio, en el primer modelo, no, no era necesario obtener la entropía real del estado 3. Vamos a ir a la tabla de vapor sobrecalentado, con la presión de 2 megapascal, y la entalpía de 3044,4, para que visualices los datos de interpolación. Acá visualizas una presión de 2 megapascal. Recuerda que ahora lo que se conoce es la entalpía que vale 3044. 3044 se encuentra entre 3024 y 3137. Para 3024, este es el valor de la entropía. Para 3137,7, este es el valor de la entropía. Interpolamos y obtenemos la entropía real, la entropía del estado 3. Es decir, este valor, 6,8022. Y lógicamente, según el gráfico, la entropía 3 es idéntica a la entropía 4S. Obsérvese acá. S4, vamos a agregarle acá una S, a entropía constante. Y finalmente, con la presión 4 y la entropía 4, que vale 6,8022, te vas a dirigir a la tabla de nuevo de vapor sobrecalentado. Pero, ¿por qué la tabla de vapor sobrecalentado? Porque la entropía 4 es mayor que Sg a una presión 4, a la presión de 600 kilopascal. ¡Ojo! Recuerda que Sg a 600 kilopascal vale 6,7593. Y evidentemente, 6,80 es mayor que 6,75. Por lo tanto, el estado de vapor sobrecalentado. Y luego de interpolar de nuevo, se obtiene H4S. H4S se obtiene interpolando. Vale destacar que H4S es mayor que Hg a la presión 4, a la presión de 600 kilopascal. Por lo tanto, el punto 4, en este segundo caso, se encuentra en el estado de vapor sobrecalentado. Tal como se visualiza acá, mira. Esta es la zona de vapor sobrecalentado. Recuerda que esta porción del tomo, es la zona de vapor sobrecalentado. Y finalmente, con H4S, atención, con H4S, lo sustituyes acá en la fórmula. Recuerda que H3 ya lo conocemos. La eficiencia ya la conocemos. Y despejamos H4. Observa acá el despeje, acá. H4 es igual a H3 menos la eficiencia de la turbina por H3 menos H4S. Esto genera como resultado 2816 kJ sobre kilogramos. Y si comparas esta entalpía 4 con Hg, caerás en la cuenta que el estado 4 real también se encuentra en la zona de vapor sobrecalentado. Obsérvese que en este segundo caso, hay que hacer una mayor cantidad de cálculos y una mayor cantidad de interpolaciones. Por tal razón, es usual utilizar el primer modelo. Porque en el primer modelo se realiza una sola interpolación. En cambio, en este segundo modelo, se realizan dos interpolaciones para poder obtener la entropía 4S, que es igual a la entropía 3. ¡Genial! Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal. Así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like. Y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela. Y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video, para que veas cómo entenderás mucho más este punto. Y si te gustó, dale un like.